Adelantó el chamaco, se dio la salida de Pareja Mahalana, salió último al igual que el caballo Starlight, rápidamente Prometeo se va a la punta por cuerpo y medio en el segundo, por la parte interior está ahí Johanna, afuera en el tercero, cuéntamelo pana, está en el tercer puesto, en el cuarto lugar, viene acomodándose por la parte de afuera, el caballo Thunder de Aranza, adelante se va, Prometeo por medio cuerpo sobre Johanna, en la parte de afuera, cuéntamelo pana, en el cuarto lugar, por la parte del medio, viene avanzando el ejemplar, es uno guard por la parte de afuera, cuando faltan los últimos, 550 en 23, Prometeo por delante, cuéntamelo pana, sigue en el segundo lugar, cuando entran en la recta final, adelante se mantiene Prometeo, afuera, cuéntamelo pana, lo sigue buscando en el segundo lugar, en el tercer puesto afuera, Starlight, faltan 200, por la parte del medio, va dominando, cuéntamelo pana, en el segundo está Starlight, en el tercero, y Johanna, por la parte interior, adelante está, cuéntamelo pana, mantiene dos cuerpos y medio, y Johanna está peleando el segundo con Starlight, cuéntamelo pana, ganó la carrera, el segundo, estrecho, esa segunda posición, afuera, afuera, voló el ejemplar, número 6, Thunder, de Aranza, adentro estaba, y Johanna, Starlight, más atrás, llega el caballo, y en la última posición, el ejemplar, y en la última posición, el ejemplar,